En la creación de 10 y 10 Narváez Rundesans, nosotros lo que primero buscamos es una historia o es una sensación. A partir de ahí empezamos a buscar materiales, suele ser lo primero, materiales, texturas, colores, texturas sonoras, texturas visuales, para ir conformando todo un storyboard. Entonces no es a partir de la coreografía, sino de la llama o del inicio de lo que después va a ser nuestros actos escénicos. Trabajamos como una especie de pentagrama, donde la música, todos los lenguajes escénicos cobran mucho sentido y están mucho antes del ensayo. Por lo tanto el trabajo tanto de Mónica con la música y el audiovisual, como el vestuario, como también las pautas de movimiento, todo se realiza y se piensa antes para ir viendo todo este dispositivo y toda la partitura en conjunto. Hemos elegido a Nietzsche porque es el filósofo más dramático posible en el sentido escénico posible. Es un filósofo que no es tan canónico como podría ser un Sócrates, un Platón. Es un filósofo que escribe, pero es narrativo, es metafórico, cuenta con imágenes, cuenta con colores, habla muchísimo de la palabra constriña, hay un momento en el que hay que ir más allá. Y para nosotras la creación es eso. Y es un viaje que para nosotras tiene una importancia grande en la repetición, en el cambio y la repetición y en la búsqueda del sí, ese gran sí de Nietzsche a la vida.